Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Osman. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ya, ya listos. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Nancy, Margarita. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, excelente. Rafael, Damy, Marixa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ir iniciando, ¿verdad? Porque tenemos por ahí varios ejercicios con los cuales vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. ¿Me escuchan todos? Porque ahí tengo a alguien que dice que no me escucha. Sí, se escucha. Ok, ¿Joana, oí? ¿Joana, me escucha? ¿O se salió? Sí, se salió, ¿verdad? No, ¿Joana, me escucha? Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, qué raro. No sé si tendrá problemas ella con los audífonos. Sí, ¿verdad? Es que muy. Ok, ok, está bien. Sí, está bien. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la clase, ¿verdad? Del día de hoy. Hoy es la sesión cuatro, ¿verdad? E iniciamos con nuestro recorrido, el tema, objetivos, desarrollo del tema, demostración, consultas y cierren. El tema de hoy es funciones condicionales, ¿sí? Vamos a ver un par de funciones y pues vamos a ponerlas en práctica, ¿ok? El objetivo es implementar el uso de funciones condicionales, reconociendo su estructura y argumentos en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Vamos a hacer, no sé, creo que son dos, no, tres, tres ejercicios. Voy a hacer un ejemplo y dos ejercicios más para que ustedes los puedan desarrollar acá conmigo y si hay alguna duda, pues, las despejamos, ¿verdad? Muy bien, fíjense que en Excel las funciones condicionales son herramientas poderosas que permiten a los usuarios realizar cálculos y también análisis algo complejos en función de criterios o condiciones. Ya en las clases anteriores vimos, ¿verdad? La función, las funciones básicas, ¿verdad? Vimos también la función sí y la función sí anidada. Ahora vamos a ver dos funciones que se combinan con la función sí para generar una poderosa o unas poderosas herramientas. Estas funciones nos van a ayudar a simplificar y automatizar el análisis de grandes cantidades de información, ¿sí? Bueno, en este caso nos podrían ayudar a filtrar, ¿verdad? Ordenar o resumir inclusive información en función, en función, perdón, de las diferentes variables o valores. En este caso, como les decía, hay varias funciones. Está la función sí, que ya la vimos, la función y, la función o, la función not, la función contar.sí, oiga, contar.sí, y la función sumar.sí, ¿ok? Entre otras. Esas son como las más utilizadas. Cada una de estas funciones se utiliza para realizar cálculos específicos en función de ciertas condiciones o criterios. Es decir, se va a sumar sí, cumple con una condición, se va a contabilizar sí y solo sí, se cumple con una función, ¿verdad? Como les digo, hay muchas funciones condicionales, pero en esta clase abordaremos solamente la función sumar.sí y contar.sí. ¿Estamos? Ahora bien, las funciones condicionales en Excel son fórmulas que permiten a nosotros, usuarios, realizar cálculos y análisis basados en ciertas condiciones. Estas funciones se utilizan para automatizar. Ahora, fíjense bien, sirve para dos cosas, para automatizar procedimientos y para la toma de decisiones. Obviamente, esto basado en la información que se encuentra en nuestras hojas de cálculo, ¿verdad? No vamos a sacar, no vamos a usar una función sí o una función contar.sí, sino tenemos a la mano el insumo, que es el rango de datos con números. Las funciones condicionales de Excel permiten a los usuarios establecer condiciones lógicas para filtrar, contar, sumar, promediar o realizar cualquier otro tipo de operaciones matemáticas sobre un conjunto de datos. Veamos un ejemplo. Imagínense que se puede utilizar la función condicional para contar el número de celdas que contienen un valor específico o también sumar los valores en un rango que cumplan con cierta condición o también mostrar un mensaje de error si se ingresa un valor incorrecto. Veamos este ejemplo que tenemos acá. La función que vamos a usar es la función sumar.sí. Pero a mí me dicen, necesitamos sumar todos aquellos montos que sean superiores a mil dólares. ¿Ok? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían esa suma, el sumar los valores que son superiores o iguales a mil dólares? ¿Cómo lo harían? La tabla es muy pequeña, así que no habría ningún problema. Lo podríamos hacer manualmente. Pero imagínense que fueran miles o cientos de miles. ¿Sí? Por eso existe esta función sumar.sí. ¿Ok? Acá lo que se está haciendo, fíjense bien, noten aquí el 6.000 que aparece acá. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Ese 6.000 corresponde a quiénes? A todos los valores que son superiores a o iguales a mil dólares. Miren. ¿Vean? ¿Sí? 1.200 más 1.500 son 2.700. más 1.100, 3.800, más 1.200, 5.000, más 1.000, 6.000. Entonces, sí, ¿verdad? Ha sumado solamente aquellos valores que cumplen con la condición. Miren. ¿Sí? Primero colocamos la función sumar.sí y luego va el rango de valores que se van a verificar la condición. Y luego va la condición. Miren. ¿Sí? Ahí está en inglés. Dice sum if. Vamos a escribirla en español. ¿Cómo sería en español? Bueno, en español lo escribimos de esta manera. Miren, igual sumar.sí, sí. Abrimos paréntesis. ¿Cuál es el rango, Abigail? El rango de valores que los que voy a evaluar. Desde A2 hasta A10. Muy bien. Desde, permítame. Voy a volverlo a escribir. Sumar puntos, sí. Desde A2 dijo hasta A10. Correcto. Muy bien. Y ahora, Osman, ¿cuál es la condición acá? Después del punticoma. Que le sume los valores que sean mayores a mil, creo. Mayores o iguales. Entonces, abrimos comillas. Fíjense bien que aquí va la condición. Va entre comillas en esta función. ¿Sí? Entonces, ponemos mayor igual a mil. Miren. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Miren. Y esta es la misma función esta, solo que en español. Vean. ¿Y qué va a ser esta función? Lo mismo. Va a tomar los valores mayores a mil. ¿Sí? Y los va a. ¿Qué los va a hacer? Los va a sumar. ¿Sí? ¿Preguntas? Consuelta. ¿Cuándo? ¿Cuándo coloco entre comillas algo? ¿Cuál es el parámetro para hacerlo? Vale. A eso voy ahorita. Muy buena pregunta. Permítame. Vamos a ver. ¿Cuándo? Acá está. Miren. La sintaxis. ¿Sí? Necesitamos para la función sí. Tres parámetros. Y los tres son obligatorios. Miren. Aquí dice. ¿Ven? El parámetro rango. Que es el parámetro donde colocamos el rango de celdas. Que vamos a evaluar. Luego, el criterio o condición. También es obligatorio. Miren. Y luego, el rango de suma. ¿Verdad? Que es en donde, obviamente, se va a utilizar. Ahora bien. En este caso. A veces, el rango suma puede. Aquí dice obligatorio. Pero el rango suma puede ser sustituido por el propio rango. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, puede ser que lo quitemos. ¿Verdad? Entonces, aquí iría desde A2 hasta A10 era. ¿Verdad? O desde A1. No A1, pero ¿qué era? A2. A2. A2 era. Ah, ok. Entonces, sí está bien. Ahí va el rango. Ahora, el criterio va entre comillas. ¿Sí? Aquí le ponemos el criterio. Miren. Sí. Y si no está el rango de valores que voy a sumar aquí, entonces puedo poner otro rango. Si no lo pongo, estaría tomando la función esta misma. Se han puesto de acuerdo estos gallos para cantar, por lo visto. Yo creo que lo están oyendo, se oye desde aquí. Yo estoy oyendo en auriculares. Está buena la cantadera. Bueno, entonces, no sé si se logra entender, Marisol, ¿verdad? Ahora, el criterio es el segundo argumento de la función. ¿Sí? Y el criterio va a ser la condición. ¿Sí? Ok. Entonces, volviendo a eso, bueno, repito, ¿verdad? El rango es obligatorio y es aquel que contiene los valores que se evalúan. Puede ser que otros sean los valores que se... ¿Sí? Yo creo que sí, también se les ha modificado el cambio de horario a los gallos también. ¿Sí? Luego el criterio es obligatorio, que es la condición. Y el rango suma, si es que hubiera un rango de suma a utilizar. Eso es con respecto a la función sumar.si. ¿Ok? La función sumar.si tiene creo que una o dos variantes más. ¿Sí? Así es que no hay... Ustedes lo pueden investigar ahí. Nosotros tal vez logramos verlo ahí. A eso iba, Nancy. Que si usted no pone el rango de suma, Excel entiende que el mismo rango, el primero que pusimos, es el rango de suma. ¿Ok? Muy bien. Ahora que vimos la función sumar.si, hoy vamos a ver la función contar.si. ¿Se recuerdan? ¿Qué hacía la función contar anteriormente? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué hacía la función contar? Contaba el número de celda, si no mal recuerdo. Contaba el número de celda, sí. Pero que, que tenía... Que tuviera el número. Correcto. Correcto. Y si había alguna celda con un texto. Error. No lo contabilizaba. ¿Ok? No lo contaba. Entonces, teniendo una, una lista de artículos y cada uno tiene asociado su color, este es un ejemplo. Ahora necesito contar el número de artículos que son de color azul y para ello se utiliza esta función. Miren, vamos a contar.si en un rango de valores aquellos que cumplen con el, con el valor azul. Miren, vean la condición. La condición ahora es una palabra, sí, una palabra. Si aplicamos esta fórmula a los datos de la columna, vamos a obtener obviamente un valor numérico, sí. Nos va a decir cuántos son de color azul, sí. Entonces, podemos observar que el segundo argumento de la función contar.si está en minúsculas, mientras que la celda, vamos a, ya vamos a ver la tabla de la columna B, contienen la, la primera letra en mayúsculas. Sin embargo, el valor azul en, en mayúscula es considerado dentro de la cuenta, por lo que comprobamos que la condición no es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de, de, de decir? Que indistintamente el valor de búsqueda o el valor condicional está escrito en mayúsculas o en minúsculas y en otro, y donde lo estamos buscando está en otro, en otra forma. Excel no hace distinción sensible con mayúsculas y minúsculas. O sea, podría yo estar buscando azul con mayúsculas, todo en mayúsculas, en la función y en las, en la tabla están todas en minúsculas y siempre me la va a contar. Lo que tiene que cumplir es que tenga una A, una Z, una U y una L. Nada más, ¿sí? Eso lo vemos en la, en esta tabla, ¿ven? Sí. Tenemos producto y tenemos color, entonces aquí hay, vean, si ponemos azul y vean que la palabra azul acá está en mayúsculas, muy distinta a esta, ¿ven? La voy a señalar para... No se mira todo, ahí le dije... ¿Hola? Creo que no se mira todo, ahí le dije... Digo que ni a productos ni... Sí, 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 pero me interesa nada más ahorita el color, ¿sí? Ah, sí. Sí, sí, vean, azul no es lo mismo que este azul para Excel, pero la función, la cuenta, miren, porque solamente hay dos, miren, vean, sí, entonces no hace distinción si es mayúscula o minúscula, tanto lo que está acá como lo que puede estar en las celdas, ¿sí? Acá. Estamos. perdón ingeniero y si daba el caso hubiera en minúscula y mayúscula lee siempre las dos correcto si siempre la va a leer igual ok y la ortografía si eso sí es importante si digamos café usted le escribe aquí con tilde y aquí café sin tilde ahí sí creo que habríamos que habríamos que tener que hacer la la demostración para poder verificar permítame un momento por favor en lo que yo regreso podrían hacer esto por favor en su libro de excel por favor de acuerdo y Perdón, tuve que mandar al gallo, al gallinero porque mucha bulla estaba haciendo. Vale, muy bien. Esto también se lo voy a compartir en el chat de Zoom por cualquier cosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sé si ya lo tenemos hecho. Bueno, vamos a hacer la demostración, ¿verdad? Pero solamente quiero que lo tengan ahí listo, ¿verdad? Para que podamos hacer la demostración. Muy bien. Contamos con la siguiente columna de valores. Miren, sí. Y en ella pues tenemos los datos. Bueno, no son iguales a los que teníamos en el ejemplo anterior. Vamos a agregar otros, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver. Vamos a agregar 1,800, 1,100. Vamos a agregar 900. 788. Vamos a agregar 2,000. Y vamos a agregar 990. Ok. Muy bien. Agreguémoslo, por favor. Vale, muy bien. Y agregué en este también, este último. Bueno, tenemos 15 valores por acá. Bueno, 16. Y vamos a contabilizar o queremos sumar algunos valores. Aquí vamos a usar la función sumar.sí. Ok. Esa es la función que vamos a utilizar. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Muy bien. Excelente, Marisa. Vaya, me piden tres cosas. Miren, sí. Me piden que se sumen los valores mayores a 1,000. ¿Sí? Mayores a 1,000. Ok. Pero yo lo podría hacer manual porque son pocos los valores, ¿verdad? Pero como aquí lo vamos a hacer usando... ¿Cómo así, Nancy? Perdón. ¿Cómo? Correcto. Sí, sí, sí. Desde A2 hasta A17. Sí, sí. Vale, veamos. ¿Cómo haríamos entonces para sumar los valores desde A2 hasta A17? Sí, este. Nancy, es que le agregamos más valores. Allá era desde aquí hasta aquí. Nosotros le hemos agregado siete elementos más. Eso, por eso les digo, vamos a hacerlo diferente. ¿Sí? Vale, entonces vamos a ver acá. Vamos a usar la función sumar punto sí. Miren, y tengo ya el tag con los diferentes argumentos. Tengo tres argumentos, ¿ven? Rango criterio y rango suma. Muy bien. Entonces venimos y vamos a decir, el rango es este, miren. Desde A2 hasta A17. Y cerramos el punto y coma. Ahora nos pide que sean mayores a mil. Ah, entonces necesito poner el criterio. ¿Cómo pongo el criterio? Igual mayor a mil. Miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y eso qué me va a dar como resultado? Veamos. ¿Alguien sabe por qué me dan esos signos de numeral ahí? La columna está muy angosta. Correcto. Le vamos a dar doble clic para autoajustar. Y vean que me da 13 mil 990. ¿Será que eso será, será verdad? Sí, veamos. 1,500 más 1,400. Este 1,000 no es incluido, entonces me paso para acá. 1,700, 1,790, 1,800, 1,100 y 2,000. Miren, veamos. Si al seleccionarlos me da esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me da 13,390. Miren, es lo que da acá. ¿Por qué no sumó el 1,000? Porque solo son mayores a. Correcto. Porque tienen que ser mayores a 1,000. Si no, no cumple, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces la siguiente petición? ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Cómo hacemos para sumar los valores que son mayores a 1,500? A ver, ¿Quién me ayuda? Sería. Ajá. Sería igual sumar sí, punto sí. Sumar punto sí. Selecciono el rango del 2 al 17. Ajá, muy bien. Comía, punto y coma. Ajá. Sería el signo de mayor. Necesitamos las comillas, acuérdese. Ah, las comillas, correcto. A propósito, ingeniero, no sé si las comillas eran solo para texto o también acá. Ya les voy a explicar por qué la condición va por texto. Sí, debe. Ok, ok. Bueno, sería este signo de mayor. Mayor, 1,500 y cierro comillas. Cierro paréntesis. Y ahí tendría que dar. Veamos. Me dio 9,313. Vamos a ver cuáles son las cantidades que cumplen con ser mayores a 15,000. Esta no cumple. Esta menos, esta menos. Entonces cumple esta, 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 esta y esta, ¿verdad? Ahora, entonces veamos por qué necesitamos confiar de Excel, ¿verdad? 9,390. Entonces, sí, me funciona lo que yo he peticionado a través de la función. Vaya, muy bien. Bien, la pregunta es, que así el compañero, ¿verdad? Es, en este caso, ¿por qué estamos poniendo entre comillas, verdad? El criterio. Vean. Vamos a abrir la ayuda de Excel. Y, en la ayuda de Excel, vamos a encontrar lo siguiente. Aquí está la sintaxis, ¿vean? Sí. Dice, miren bien, aquí le contesto la pregunta al compañero. El intervalo es el rango. El criterio es esto que estamos, de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, es esto, ¿vean? Entonces dice, es obligatorio. Y dice, miren, es el criterio en forma de número. Expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que va a sumar. Dice, se pueden utilizar, dice, comodines. Esto creo que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Para esto. Pero fíjense bien, dice que podemos usar un criterio. Vaya, porque si le quito las comillas, deja de ser texto. Miren, y vean, el argumento debe de ir en formato de texto, ¿sí? Eso es lo que, lo que quiero yo aclarar, ¿sí? Al compañero ahí que nos estaba preguntando. Por eso se escribe la condición o criterio como texto. Miren. ¿Sí? Estamos. Gracias, Inés. Bueno, ahora, hagan este ustedes, por favor, valores menores a mil y veamos cuánto ha de resultado. Háganlo. Mientras ustedes lo hacen, yo también lo voy a hacer para que ustedes, para que veamos la respuesta. Ajá, ya por ahí ya dio valores. Ajá. 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 Correcto. Eh, no, Johanna. Eh, no es dos mil, es más. Revisa la función. Correcto, Susana. Esa es la función. Está igualita, ¿verdad? Sí. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Recuérdense que es dinero, ¿verdad? Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos a hacer esta, miren. Sí. Copiemos esto, así como está ahí, por favor. Así como está acá, se lo voy a mandar. Tranquilos que tenemos tiempo, ¿Verdad? Para ir trabajando esto, esto sería en la sesión 4, miren, todo esto va en la sesión 4, ¿Ok? ¿Verdad? Muy bien, tenemos aquí una tablita, ¿Verdad? Vamos a decir tablita, aunque realmente solamente son dos columnas. Tenemos vendedor y tenemos ventas, ¿Sí? Y por acá tenemos, nos han pedido que encontremos, ¿Verdad? La venta de, de uno de los empleados, ¿Sí? Estamos. ¿Cuántos empleados tenemos acá? Juan, Pedro, Juan, Pedro. Ahí hay dos. María, tres. Marcos, cuatro. Lucas, cinco. María, Marcos, Lucas. ¿Ok? Entonces, tenemos alrededor de cinco nombres, ¿Verdad? Son los que tengo en esta lista, miren, ¿Sí? ¿Quién se recuerda sobre las listas de validación? Acá, levanten la mano. Este es un tema que ya vieron, ¿Verdad? ¿Esto lo saben hacer, sí o no? ¿Esto? Vaya, fíjense bien, Daisy, Daisy dice que no. Usted no estuvo en los cursos anteriores, Daisy, de Excel básico. Ah, ok, excelente. Tendríamos que haber partido de ahí, ¿Verdad? De que sí tendrían que haber estado en Excel básico para poder. El día de, el día lunes, este, recibió un mensaje, ¿Verdad? Con respecto a que me mencionaron de que en un grupo habían mencionado que el curso iba demasiado rápido o que el tutor iba demasiado rápido. Vaya, fíjense que les hago el comentario. Cuando ustedes vienen de Excel básico, ahí obviamente empezamos despacito, ¿Verdad? Porque obviamente mucha gente viene sin conocimiento de Excel, a puras penas, este, pudiendo encender el computador y entrando a los navegadores, ¿Verdad? Pero ya cuando vienen de Excel básico para el intermedio, hay cosas que yo no las digo porque asumo que ya las pueden hacer, ¿Verdad? Por ejemplo, este cuadro, esto que ustedes están viendo acá, esto lo vi, lo, lo vieron en Excel básico, ¿Verdad? Las personas que estuvieron, entonces yo omito esto y sigo con, con la función, ¿Verdad? Pero lo voy a volver a explicar porque tal vez lo puedan usar más adelante. Ok, entonces, lo voy a eliminar. Para que ustedes lo puedan ver de primera mano, entonces. Pero sí, por favor, ahí hay que, ¿Cómo se llama? Revisar el contenido, ¿Verdad? Del curso de Excel y ver si se pueden poner un poquito al día con eso. Porque no, la verdad, no sé por qué no pasaron por Excel básico primero, ¿Verdad? Bueno, fíjense bien que tenemos acá ocho ventas, perdón, diez ventas, pero hay nombres repetidos, ¿Verdad? Entonces, está Juan, Pedro, María, Marcos y Lucas. Esos son los nombres que se repiten, ¿Verdad? Entonces, en esta celda, seleccionándola, me voy a venir a validación. Aquí le voy a dar lista, ¿Sí? Y le voy a poner los nombres que aparecen ahí, ¿Sí? Sería Juan, Pedro, María, Marcos y Lucas, ¿Verdad? ¿Sí? Los puedo escribir separándolos cada nombre con punto y coma o los puedo seleccionar de acá. Miren, y lo mismo. Ah, permítame. Bueno, no me permite uniones esta cosa. Bueno, lo voy a tener que escribir. Juan, punto y coma, Pedro, punto y coma. Tengo que escribirlos igual que están ahí, ¿Verdad? María, sin tilde, Marcos y Lucas. ¿Ok? Tal cual como están en la celda, ¿Verdad? Ahora le doy a aceptar y a esta celda le aparece un botoncito, ¿Sí? Ese botoncito es para mostrarme una lista, miren, ¿Sí? Ahora bien, me piden el total de ventas de cada empleado, ¿Sí? Lo vamos a hacer así, miren. Sumar, sumar, punto, sí, ¿Ok? El criterio, ¿Cuál va a ser? Que este valor, permítanme, perdón. El rango de valores va a ser este, miren, con el que vamos a evaluar. ¿Cuál es el criterio? Que sea igual a este, miren, vean como hoy no lo estoy poniendo entre comillas, ¿Ok? Porque lo que está aquí es texto, así que Excel va a entender magníficamente que eso es texto. Y ahora miren, ya no es, ahora voy a poner un punto y coma, muy distinto al ejercicio de arriba. Y ahora yo quiero que se sumen estos valores, ¿Sí? Aquí, veamos, voy a repetir nuevamente, sumar punto, sí, desde A21 hasta A30, aquellos valores que coincidan con el valor de D24, D24 es esto, miren, pero todavía no hay nada, creo que nos va a dar error cuando le demos enter, ¿Y qué se va a sumar de, de, de acá? El de D21 hasta B30 que coincidan con, con ser D24. D24, no sé si me habrán entendido, pero ya les explico, enter, miren, me va a dar ahorita, me va a dar cero, ¿Por qué? Porque aquí está vacío, miren, ¿Sí? Estamos, ahora bien, si yo le vengo y selecciono Juan, miren, ¿Por qué me aparece 2170? ¿Alguien me podría explicar? ¿Por qué? Porque Juan aquí tiene 1500 y aquí tiene 770. Ah, pero mira, sumándolos dan 2170, es este valor. Entonces, repitiendo, el primer rango es donde vamos a, a evaluar la condición. El segundo valor es la condición y el tercer valor es de dónde, qué valores se van a sumar. Se van a sumar todos aquellos donde en la columna A21, A30, sean igual que Juan. Juan, ¿Se comprende esto? ¿O no se comprende? Díganme, pregunten. ¿Sí? Vaya, miren, aquí está Juan ahorita, vamos a cambiarlo por Pedro. Ah, miren, Pedro solamente vendió, aquí está una vez. Y aquí está otra vez, miren, entonces vendió 700 y 800, vendió 1500. Ah, o sea que se están sumando según los números, según los nombres de los vendedores. ¿Sí? Veamos ahora María. María vendió 3500, veamos si es cierto. María, María. María, y me falta, ahí está, 3500, miren. Luego tenemos a Marcos. Marcos solamente vendió 100 y 1700, o sea 1800. Y Lucas vendió 2790. Lucas y Lucas, miren. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está haciendo esta función? Sí, se entiende. Y en ese caso, ahí cuando se para la columna B, ahí no se pone entre paréntesis, sino que todo el grupo. Solo separado por una. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ella? En otras veces siempre se pone como separado por paréntesis, ¿verdad? No, no, dependiendo, vaya, por ejemplo, en esta primera forma, solo usamos, ¿a quién? El rango y el criterio, vaya, aquí estamos usando, miren, el rango, el criterio y lo que se va a sumar. Aquí no es necesario que vayan entre paréntesis, ¿ok? No sé si esa era su duda, María. Sí, porque esto es uno solo, se entiende por los dos puntos y se separa con punto y coma cada criterio, miren. ¿Sí? Cada argumento, perdón. ¿Sí? ¿Preguntas? No me quedó claro eso del D24. D24, ¿de dónde te salía? El D24 es de donde tomo el texto. Esto lo podría sustituir por el nombre, miren, Lucas. Vean, aquí escribí Lucas y me sumó cabal, 2790. Pero en lugar de poner el nombre entre comillas, usamos una celda, ¿vean? ¿Sí? ¿Se comprendió eso? Sí, 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 lo entiendo. Ok, entonces aquí yo ocupo este valor para, inclusive me sirve, me sirve más así, fíjense, porque aquí sé que el total de venta de Lucas es 2790. Ah, pero si cambio este valor, el total de venta de María es de 3500. O sea que también me sirve para, para dirigirme, para observar. ¿Sí? Nancy, ¿estamos? Nancy. Ok, muy bien. Veamos con el siguiente. Hagamos este. ¿Sí? Este es el ejemplo que ustedes vieron ahí hace un momento, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se los mandé. Tenemos 10 artículos, 10 artículos y cada uno con su color, miren. ¿Sí? Estamos. Vamos a agregar precio. Y le vamos a poner. Sí, permítame. Le vamos a poner que los verdes valen 15 dólares. Los café valen. ¿Qué? Uy, 15 era la cosa. Sí. Los azules valen 11. Los murados valen 10. El blanco vale 16. Y los cafés valen 17. Y esto es dinero, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Vamos ahora entonces a. Vamos a obtener la cantidad de producto por color. ¿Sí? Aquí vamos a escribir el color, miren. ¿Sí? Aquí. Y aquí vamos a obtener la, el, con la función contar. ¿Sí? Esos valores. ¿Sí? Se lo voy a volver a mandar este. Creo que lo voy a eliminar. Mejor les mando así este. Ok. Veamos. Vamos a hacer lo mismo, miren. Vamos a seleccionar la celda y le vamos a poner igual. Contar. Vean cuántas funciones contar hay. Sí. Hay cinco, vean. Pero nosotros vamos a usar la función contar.sí. Miren. El rango de valores es este. Miren. Sí. Y le vamos a decir que el criterio va a ser el color. Vean. Sí. Pero ahorita la celda L24 no tiene nada. Sí. Ya vamos a arreglar eso. Le damos. Le damos Enter. Y me dice que hay cero artículos de color que no tienen nada. Entonces vamos a crear en datos. Validación. Y aquí en validación vamos a venir a lista. Miren. Sí. Y aquí en origen vamos a escribir los colores que no se repiten. Verde. Azul. Morado. Blanco. Y café. Café lo vamos a poner con tilde. Sí. Y le damos a aceptar. Miren. Ahora vean. Vengo acá. Y si le doy verde. Me dice que hay tres artículos verdes. Será verdad. Uno. Dos y tres. Ah pues sí está bien. Miren. Y si quiero los artículos de color azul. Solo hay uno. Miren. Si quiero los morados. También hay uno. Blanco. No hay nada. Ah lo que pasa es que aquí dice blanca. Vean aquí. Eso hay que tener mucho cuidado. Si aquí le pongo la O. Ahora sí miren. Y si le pongo café. Me dice que hay cuatro. Vean. Sí. Hagámoslo por favor. Ahí les dejo la. La función. Preguntas hasta acá. Preguntas. Preguntas. Osmán. Abigail. María Teresa. ¿Tienen alguna pregunta? No. No en general. No. Ok. Marixa. Marisol. Don Marcos. No. Por lo menos no. Ok. No ingeniero. Estamos bien ahí. Ok. Daisy. Johanna. Y Rafael. Ok. No ingeniero. Estamos bien. Gracias. Ok. Por el momento estamos bien. Gracias. Muy bien. Estamos. Vaya. Vaya. Los demás. Francisco. Nancy. Eugenia. Dígan. Podría quitar la fórmula. Es que a mí en color café me dan tres. Tres. Revisa si uno tiene tilde o no. Este. Sí. Los cuatro. Quiero ver. Quiero ver las. Sí. Tiene tilde. Los cuatro tienen tilde. Sí. Y en la lista o usted hizo la lista. Y yo hice la lista. Y la puso así como está acá. Sí. Ah. Perdón. 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 Sí. No le da el valor. Me da tres. Sí. Bueno. Haga algo. Miren. Revisen. A mí por el despliegue de datos. El ícono de validación solamente. No, no, no. Vaya. Revise, Francisco. Mira. Si usted tiene un espacio en alguna celda. No se la va a contar. Mira. Revise si tiene en alguna un espacio de más. Ok. 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 Muy bien. Los demás. En Manuel. Así es. Correcto. Eso es. Vaya. Muy bien. Vaya. Muy bien. Vean. Ya hicimos uno de sumar puntos. Sí. Con solamente dos argumentos. Uno de sumar puntos. Sí. Con tres argumentos. Y una sum contar puntos. Sí. Con. Con dos argumentos. ¿Verdad? Entonces. Acá les dejo. Les voy a dejar esta imagen. Descárguenla. Por favor. Ahí. En su computadora. Quiero que debajo. De esto. Por decirlo así. Ya aquí en la 34. Ustedes empiecen a trabajar esto. Van a hacer esta tabla. Miren. La voy a reducir acá. Permítanme. Esta es una imagen. Ok. La podría mandar a WhatsApp también. Sí. 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 Se la voy a mandar a WhatsApp. Aquí. No le hagan caso a las. A la. A los números de acá. Háganle caso a donde ustedes lo van a colocar. Ok. Entonces. Fíjense bien. Aquí dice. Nombres. Sexo. Edad. Peso. Anthony. Cristian. Cintia. Daniel. Daniela. Erika. José. Julio. Max. Y Freddy. Y aquí están sus diferentes. Géneros. Sus diferentes edades. Y sus diferentes pesos. Ok. Ah. Entonces. No. Que le ando con gripe. Me salgo. Atender a todos los muchachos. Sí. Mande. Mande. Apaguemos el micrófono. Por favor. Mientras no. Este. Para evitar ahí. Interferencia. Entonces. Ustedes. A la par de esta tablita. Me van a crear. Esta. Otra tablita. Y trae. Dos. Cuatro. Verdad. Seis. Y siete. Ítems. Sí. Para recordar un poquito. Sí. Quiero que. Utilicen. Verdad. Las funciones. Que vimos. Desde el. Desde la primer. Desde el primer día. Este es el primer ejercicio. En el que vamos a aplicar. Funciones que ya vimos. Durante la semana. Ok. Aquí van a usar la función. Contar. Ok. Entonces. Quieren el total de personas. Aquí ya está la respuesta. Pero no me vaya a poner usted. Diez exactamente. Me tiene que poner. Cuando yo le dé clic. A esa celda. Yo debo de ver la forma. La función. Perdón. Total de mujeres. Sí. Ustedes van a usar contar. Sí. Total de hombres. Total. Contar. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen 20 años? Sí. También contar. Sí. Ok. Luego. ¿Cuántos son mayores de 20? ¿Cuántos son menores de 20? ¿Cuántos pesan menos de 60? Sí. Esto lo van a hacer. Usando. La función. Sumar. Sí. Contar. Sí. Y contar. Y suma. ¿Estamos? Así que este es un ejercicio. Que es. Digámoslo así. Complementario. Es de los primeros ejercicios. Complementarios. Que vamos a hacer. Cuando me refiero a complementarios. Es haciendo uso de todo lo que hemos visto. En la semana. Ok. Así es que el ejercicio de la sesión de hoy. Consta de este elemento. Ahorita se los voy a mandar al grupo. De. De WhatsApp. ¿Verdad? Para que ustedes lo tengan ahí. ¿Verdad? Preguntas. Dudas. La tarea ahí está bien fácil. ¿Verdad? Así que solamente tienen que. Copiar la tablita. Hacerle el espacio de las respuestas. Y. Utilizar las funciones. Que ya se les ha. Mencionado. ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿No? Bueno. Entonces esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Verdad? Les agradezco mucho la asistencia. Sobre todo que ahora. Eh. Ya hay más personas. ¿Verdad? Eh. Colocando su cámara. Que eso es lo importante. ¿Verdad? Porque. Sí. Es obligación. ¿Verdad? Que tengamos la cámara. Eh. Encendida. ¿Ok? Eh. Muy bien. Solamente les voy a tomar la captura de las. De las notas. Permítame. Perdón. De la asistencia. Perdón. Eh. Ahorita voy. ¿Listos? Muy bien. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Sonrían. Muy bien. Pues nos quedamos hasta acá. Eh. Trabajemos en el. En el ejercicio. ¿Verdad? Y nos vemos el día de mañana viernes. Así que todos. Feliz tarde. Y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós.